Buenas a todos, soy Parra y estamos en un nuevo vídeo de Caribe, esta gran serie de Europa Universidad XIV, donde nos encontramos con nuestra nación nómada preferida. Antes de nada quería decir que he cambiado el micro a ver si esta vez se escucha mucho mejor. Ahora lo veremos. Bueno, ahora, vosotros lo veréis ahora, yo cuando lo estoy editando. Y, bueno, os comento, lo último que hicimos fue colonizar Panamá y he estado leyendo muchos, bueno, muchos, leo todos los comentarios, he estado leyendo, vale, sin problema, he estado leyendo varias opciones. Una es, que no va a ser muy probable, pero que básicamente colonizar todo lo que es a Colombia. Esto va a ser muy difícil porque Inglaterra va a colonizar al igual que Escocia, de forma que esto va a ser muy difícil. Otra cosa es la segunda aceptable, pero que es muy complicado. Básicamente es que los pinches incas que tienen oro es importante, es importante, pero esto es muy difícil de conquistar porque es el simple hecho de que están todos aliados entre ellos. Quito está aliado con... Quito es el... Vale, no he dicho nada. Hasta hace nada Quito estaba aliado con Cuzco. De hecho seguramente tendrán... Mira, hace nada... Estaban aliados, si mal no recuerdo. Y bueno, bueno, Cuzco sí que sigue aliado con Guaraní, que es este. Así que lo que voy a hacer es probablemente... Vale, ya puedo tener ideas. Genial, voy a coger las colonizadoras, eh. Antes que nada, las de exploración, ¿verdad? Eso es. Genial. Y... Ya tenemos otro color, ¿no? Vamos a colonizar... Eh... Inversión a largo plazo, sí. Es Cauca o... O Popayán. Son exactamente iguales. Bueno. Vamos a colonizar... Lo único que cambia es... La religión, pero claro, si os dais cuenta, nuestra religión es animismo. La suya es... La de Popayán es Inti, así que vamos a Cauca. Pues genial. Vamos a colonizar Cauca y vamos a por Quito. Y la otra cosa que quería comentar era la otra opción que era la que voy a hacer, bueno, junto con esta media. Es básicamente expandirnos para México. Aquí va a haber, seguro va a haber otros países, seguro, pero... Pero, bueno, no queda otra más. Así que vamos a intentar expandirnos. Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y... Intentar occidentalizarnos cuando podamos. Cambiarnos religión. Probablemente seremos católicos, o mejor protestantes, o no sé. O sea, reformistas, o no sé. La verdad es que no lo sé. Vale, esto nos da... Nos va a dar... Vale, nada, nos va a dar solo para construir astillero, que no nos vale de mucho, la verdad. Exploradores y conquistadores. Estamos rompiendo la historia, literalmente. Viene a tres, tres, tres directamente. Y esta es la que vamos a esperar, el crecimiento. El crecimiento es muy, muy, muy bueno. Vamos a asignar aquí un conquistador. Vamos a subir el... Puesto que nuestra ganancia se mantiene. Bastante bien. Pues vamos a... Ir conquistando... Ir conquistando, aún no. Ir colonizando, básicamente. Y aquí en Colombia es que realmente... Por ejemplo... Que es lo siguiente que haré cuando colonice Panamá. Va a ser conquistar... O sea, colonizar Mérida. Tiene salida de desarrollo. Es una provincia bastante buena. Y... Bueno, primero vamos a ver la situación en México, cómo está. A ver si no hay muchos países, con algo de suerte. Y aquí que básicamente... ¿Qué tropas tiene Quito? Bueno, ya... Vamos a verlo. Quito tiene... 12.000. Nosotros tenemos 20... 20.000... O sea, 21.000, perdón. Bueno... Por lo tanto... Podemos conquistarlo sin problema. Conquistar Esmeraldas. Esmeraldas... Es... Buah, qué buena. Nada más ya tenemos... Vale. Vamos a... Esto va a ser difícil. Bueno... Podría atacar ya incluso... Pero, espérame, espérame, no tengo prisa. No tengo prisa. Quito no se va a liar con nadie. De hecho, tiene... Tregua con Cuzco. No sé por qué pensaba yo que estaban aliados. De igual. Voy. Vale. Continuamos... Explorando. Qué buena es la... 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 Que me encanta la banda sonora de... Oh, shit. Oh, shit. Nada, sí da igual el que mandemos. No va a llegar. Así que estos que sigan explorando... Con algo de suerte... Solo nos daña un poco. Lástima. Tampoco tenemos demasiado. No pasa nada. Neiva. Campesinos. El Caribe. Caoc. Neiva. Por... Por disminuir la autonomía. Vale. El problema. El problema. Vale. Ya no los hemos cargado. Pues... No hay gente aquí, eh. De momento no hay nadie. Lo más. Eso es la... El desgaste. Pero bueno. Es que llevo muchas tropas. De hecho voy a dividirlas. Voy a dividirlo. No, todas no. Simplemente dividir la mitad. Con... Cuatro sobra. Y estos los mando aquí. Ah, bueno. Los mando aquí. Y ahora cuando estén a punto de llegar. Vale. Sigue para... Sigue para arriba. Guare y Chacalina. Y nosotros vamos a Cauca. Vale. Idea. Bien, bien, bien. Más crecimiento. Colonial. Esto es muy, muy, muy importante. Vale. Bueno, hemos conseguido al explorar las... Al explorar. Al desbloquear las ideas. Hemos conseguido comercio del río. Básicamente más 10% de rendimiento comercial. Sí. Es mucho mejor. Que suelo. Porque vamos a ganar mucho más dinero. De hecho. Ganamos 8. Con un 50% más. Vale. A la larga vamos a conseguir mucho más dinero que 13 educados. Es bastante obvio. Bueno, vamos aquí, 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 aquí. Esta zona. De México. Siempre suele estar más colonizada. No está. Bueno, evidentemente es que esta está tarde. No está colonizada, pero... Bueno, de México. De Centroamérica. Que voy a decir. Claro que es de Honduras. No sé. O sea, México no. Vale. Genial. No. ¿Qué? Pues aquí, Honduras. No está. No está colonizado. Mira que bien. Y lo que voy a hacer va a ser... Claro, sí. No puedo. Las naciones... Primitivas. Indígenas. No pueden... Crear barcos. Entonces cruzarían los ríos. Andadando, supongo. Una colonia en penal, Panamá. Bueno. Mejor. Como tengo tropas, me da igual que haya más disturbios. A ver. Creo que hace 45. Bueno. Aquí también. 10%. Es que el problema es que como aquí es jungla, tiene un crecimiento colonial local de 10 menos. De forma que al tener la colonia penal, pues crecimos a la vez que Cauca, que lo que tiene es Highlands, tierras altas escocesas. Simplemente un paisaje con algo de relieve de montañoso es esto. Bueno, esto será alternación nomada. Ahora los aztecas. Vale. Llega un momento que tendremos que colonizarlos igual. O sea que tampoco, bueno, colonizarlos. Conquistarlos, quería decir. Genial. Lo que pasa es que estéticamente, si vamos colonizando esto, va a ser un poco más feo que si estamos aquí. Pero bueno. El pais va a ser feo. O sea, estéticamente va a ser muy feo. Pero bueno, aquí importa estéticamente. Lo importante es que sea fuerte, ¿no? Y sea una nación importante. Así que probablemente colonizaremos. Ahora que tenemos Panamá ya no me preocupa tanto. O sea, que tenemos el centro del comercio nuestro. Que aún no es importante, pero lo será. Vale. Esta es la capital, México. ¿No? Panamá, sí, no hay problema. Vale. Lo que vamos a hacer es básicamente, como ya tenemos esto, no importa. Vamos a ir expandiéndonos para abajo y para Colombia. Este es Arawak. Ah, Atabaco. Atabaco, ¿dónde está Atabaco? La ciudad de Sarawak, claro. Y bueno, pues lo de colonizar el Caribe va a estar muy difícil. Principalmente porque no tenemos barcos. Y no podemos colonizar. Esa es a Cocobes, claro. Otra nación. Vale. Voy a colonizar esta. Bueno, esta. Estas dos provincias que quedan. Están dos tres provincias que quedan. Vale. Ah, vale. Esto ya lo tenía explorado. Vale, genial. Voy a explorar esto. El pico de Centroamérica. A ver cómo está el valor de estas. Pues, son todos bastante... Bastantes pobres de desarrollo. Vamos a colonizar por aquí. Seguramente vamos a colonizar primero Mérida. Porque es lo mejor. Y después Maracaio. Porque ya quedaba... Seguramente si no colonizamos nosotros, se la va a quedar Inglaterra. Porque es de las 60. Es muchísimo. Vale. Es la de Yucatán. Podemos... Otra con 18 ganamos bastante. Pero bastante, bastante. Voy a... Aclaro porque se ha muerto el consejero. Vale, aquí. Producción. Tenemos algo de producción. De hecho, ha aumentado bastante. Como de 3 a 3 con 87. Así no sé cuánto, pero... Algo importante. De Xiu. Esto más... El panero más... Más... Más chino por el nombre que... Más asiático, perdón, que... Que centroamericano. Pero bueno. Cereales. Bueno. De los recursos que menos dinero da. Vale. Vamos a ir colonizando. Pues mira, porque... Tenemos más... No power lo tenemos completo. Y... Pues mira, pues... Ya que estamos por colonizando. Pues... Investigamos algunas cosas. A ver... Vale. Vamos por aquí. Noruega. ¿Qué hace? Noruega aquí. En Centroamerica. Aquí se están... Llega contra el reloj por... Por colonizar América. Vaya. Nosotros seguimos a lo nuestro. Vamos por aquí. Llegaremos a... Norteamérica. Y... Aquí debería estar Florida. Vale. Bueno, quería... Quería hablar del Monta Blade. Que... Ya subí un vídeo y lo expliqué. Pero por si quedaba algo... No quedaba algo claro. No sé si voy a subir el Monta Blade. Estoy planteando... Que por cierto hay una cosa en el vídeo. Que quería decir... Por si no quedó... No se entendió bien. Cuando dije que era el Victoria. Que tracks... Sobre acabar... Sobre... La serie de tracks del Victoria. Que iba a acabar. No es que vaya a acabar. Sino que yo estaba esperando... Yo esperaba... Que acabase... Para subir serie del Victoria. Pero puesto que ahora ganó. No sé realmente que subir. Me apetece mucho, mucho, mucho. Subir serie con... Mira, me parece. Subir series con... Una serie con Austria en el Victoria. Mi país favorito. Pues probablemente... Probablemente la suba. Decirme que pensáis... Vosotros al respecto. Aunque creo que la voy a... La voy a grabar. Me parece que sí. Sí que la voy a grabar. La verdad es que me gusta mucho. Victoria es un juego que me encanta. Y la verdad es que... Bueno, os diría que es mi país favorito. Va a ser... Va a ser increíble, seguro. Vale. Edificios los tenemos todos puestos. Todos, sí. Todos puestos ya. Bueno, puestos. Básicamente no tenemos espacio. Porque las provincias... No están siendo colonizadas. Que tardan un poco. No tanto como antes, obviamente. Pero tardan un poco. Vale, nosotros seguimos. Esto es Moxa, Texas. Ya estamos entrando a Florida. Y bueno, y estos aquí no sé si es que vienen por unas vacaciones pagadas del Estado noruego. O no sé qué están haciendo. En nuestras provincias así como el que va por su casa. Cauca como va... Vale, la verdad es que va muy rápido. Pero me he dado cuenta. Va muy rápido, de hecho. No sé por qué. Digo que va lenta. No es bastante, bastante rápido. La verdad. Va muy, muy rápido. Vamos a ver qué queda nuestra idea de reyes. No tenemos naciones coloniales, no lo va a notar. Pero bueno. Esto sí que se nota. El colono de Stram. Vamos a tener tres colonos. Con una más las ideas de exploración por las ideas administrativas nativas. Bueno, pues ya hemos entrado en lo que es ahora mismo Estados Unidos. Mobile. No, hay una provincia que se llama... Ja. Vale. Portugal. Uy. Está aquí. Están en Florida. Seguro que están ya en Florida. Suele ser uno de los territorios colonizados más al principio. Bueno, ahora lo veremos. Y mientras, nuestra tierra, vamos a observar cuánto queda. Vale, vale, ya podemos. Genial. De lo que... Bueno, aún no. ¿Cuántas tropas podemos... Ah, podemos tener aún más. Y yo iba a decir que éramos caballería. Así. Al igual. Vale. Dos, 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 dos. Bueno, es que no lo sé porque las provincias... Vale, ya estamos en Florida. Las provincias... O sea, las... Están en Caribe. Bueno, y en las naciones... Con consejo... Tribal. O sea, con consejo nativo, perdón. Las tropas cuestan mucho menos mantenimiento. Entonces... Va a costar mucho... Mucho menos tener tropas. Y vamos a prepararnos para... Vamos a preparar... No, para... Además, le están atacando ya. Uzco. Lo siento porquito. Lo siento por ser tan, 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 tan buitres. Pero bueno, esto... Lo siento para ellos. Esto es la guerra. ¿Cómo que no tenemos...? Oye, ¿y la misión de antes? ¿Hola? 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 Como que se nos ha ido... Fua, se nos ha ido el casus belli. No me doy ni cuenta. A ver si viene otra vez. Buena suerte. Estos que se queden... Por aquí. Vamos a colonizar ahora mismo... Los Cauca primero, creo. Fíjate, Cauca que lo hemos colonizado después que Panamá. Y la ha adelantado. Y por bastante. O sea, han de 700 a 11 a 900. Vamos a colonizar Maracaibo. O sea, media de Maracaibo. Luego vamos a irnos por... Por Altagracia, una vez tengamos estos dos. Porque Inglaterra va a ir por... Perdón. Vamos a eso mismo. Prestigio, tenemos mucho dinero. Bueno, dinero tampoco que nos falte precisamente, pero... Me haré recogido. Bueno, da igual. Y cuanto más prestigio cojamos antes, voy a decaer. Genial. Una estabilidad así por la cara. Como he nacido en colonial, no va a colonizar. Solamente no va a ir tan rápido como si fuera la propia Inglaterra. Así que vamos a tener tiempo para... Voy a combinar las tres ideas que me disteis. Una era sur, la otra es este y la otra en norte. Pues lo que voy a hacer va a ser coger y juntar las tres y conseguir expandirnos por Colombia. Genial. No, para Merida. Un Merida, tenemos asegurado un poco para Maracaibo. Y esto los mando aquí. Podemos mantener la verdad. Sí. Consejo no muerto. Renato colonial. Bueno, que malos. Vale, este no lo podemos permitir incluso. No va a venir muy bien. Hijo descarriado, ufff. Bueno, que remedio. No podemos subir más a él. Como nos han ido los rebeldes, ya parece. Convertirla en estado que baje la autonomía. Ya está. Es que si... Si tengo otro territorio. No, pero es Panamá que la estamos colonizando, si mal no recuerdo. Al crear... Como... El territorio para pasar de... De nación a... De colonia a territorio. Lo que ocurre es que... Creo que lo estoy diciendo bien. Sí. Básicamente lo que consigues... Convirtiéndolo en estado, en territorio. Es... Bajar la autonomía. De forma que pagan impuestos. Y obtienes más dinero. Dios. Me ha partido por la mitad, Quito. Ha salido una nueva. Chimu. No lo sé. Bueno. Lo que sí que sé es que esta nación se ha expandido. Chacha polla. Y está aliado con Tierra Inca. Otro que tampoco se ha expandido. Míralo. Estas. Autonomía alta. Estas las acabas de conquistar. Bueno. Lo siento por Quito. Pero... Yo también quiero llevar una parte del pastel. No pasa nada. Nosotros vamos a defender la unidad nómada. Nómada. Americana. Genial. Tierra Inca hemos proclamado. Bueno. Esto no va a ser muy inteligente porque no me van a atacar. Así que puedo cambiarlo. Vale. ¿Dónde vas tú, amigo? No, no te emociones. Mira, espérate, espérate. Este no. Aún sin líder y sin nada. Bueno. Podemos coger a... Esta es una sola. Da igual que tengamos la moral. Ha muerto el rey. Vale. Justo el líder. Bueno. Subimos la estabilidad. No problemo. Que manía. Yo no quiero que pase eso. Bueno, sí. Da igual. Vamos a atacar y luego todo el que ataquemos. Bueno. Está calentando un poco, eh. Uno. Vale. No va a hacer falta. Y ahora el otro. Bueno. Por si acaso. Le voy a dejar en Cauca. Vale. Vale. De paso nos cargamos a estos. Y vamos a colonizar... A colonizar... No. A conquistar... Quito. Vale. Cargémonos los últimos que quedan. Y... Y fin. Y vamos aquí. Estas tropas... Estas las dividimos en la mitad. Colonizamos Mérida. Vamos para allá. Vale. Voy a crear aquí... Dos más. Sí. Y... Panamá. Que... La vamos a convertir en... Ah, vale. Ya lo es. Vale. Ya lo es. 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 Vale. Genial. Y ahora aquí vamos a... Guayaquil. Esas dos están. No. Que hace falta aquí, aquí, aquí. Venirás aquí. No hay problema. Vale. Ok, vale. Ya lo que vamos a proteger. Ya podemos prescindir de estas tropas, así que las mandaremos aquí. dividimos y mandamos aquí. Y ahora, espera, voy a bajar velocidad, voy a bajar velocidad y lo juntamos aquí. Y quito que la vamos a quitar del mapa. Ya, no ha sido gracioso. La intención es lo que cuenta. Vamos a construir aquí y aquí. Y otro corona más. Madre mía, esto va sobre ruedas. Esto va solo. Qué pesados están, madre mía. Están muy pesados los de aquí, huyendo todo el rato y escapándose. Bueno, estas las tengo aseguradas, así que vamos a seguir por aquí. Bueno, lo siento por estos nativos. Pero tengo que mover tropas y no voy a dejar que se rebelen. Vamos a esperar que termine este asedio y lo seleccionamos. Vamos a ponernos como rival a la tierra inca. Ah, bueno, cuando acabamos la guerra aún no acabado. No hacía falta consajero para ganar la guerra. Vale, voy a retirarlo de aquí y voy a enviarlo aquí. Porque esta provincia es posible que la colonicen. no, pero esta no. De forma que para esta tenemos tiempo. Con algo de suerte acabamos ya la guerra y puedo bajar mantenimiento y aguantar las cuatro colonias a la vez. Es que hay que colonizar todo el tiempo que hemos perdido. Tenemos que recuperar la guerra. Y para eso hay que ir colonizando sin parar. Vamos uno más. Vamos a vender esta aquí. Vale, genial. Vamos a terminar. Pasarlo más rápido. Y cerraremos el capítulo de hoy. Bueno, si terminan de asediar, claro. Vale, genial. ¿Cuánto es? Un 20%. Se convierte en nuestro vasallo. Está bien. Más que nada porque no vale de tapón. Un poco. No sé. Aumentar nuestro vasallo. Es un aliado más. Es que no le vamos a pedir dinero. Másicamente es un aliado más. un aliado más. Así que para qué vamos a debilitarlo. Y conquistamos prácticamente todo Quito. Genial. Vamos a... Uff. Vale. Va, sube esa... Aumentamos la autonomía. Aumentamos la autonomía. No que no paguen impuestos, pero por lo menos van a revelar. Y con esto vamos a cerrar el episodio. Vamos a quitar todas las... Todas. Y bueno, con esto acaba el... Capítulo. Espero que os haya gustado. Me gusta si os ha gustado. Gracias por llegar hasta aquí. Y... Dejadme en los comentarios qué pensáis de nuestra estrategia y... Y qué pensáis que deberíamos hacer a continuación. Muchas gracias por estar otro de la pantalla y... Y nos vemos pronto. Adiós. 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 Adiós.